Yo me vengo, tú te vengas, todos nos vengamos, viva la venganza, si la conjugamos, a vengarse y a conjugarse. Yo me vengo, tú te vengas, todos nos vengamos, viva la venganza, si la conjugamos, viva la venganza, si la conjugamos, que viva, si todos nos vengamos. Yo me vengo, tú te vengas, todos nos vengamos, viva la venganza, si la conjugamos. Venganza, venganza, le digo el canto a la ganza, mamá. Yo me vengo, tú te vengas, todos nos vengamos, viva la venganza, si la conjugamos. Una vengadita por aquí, una vengadita por allá, por allá. Yo me vengo, tú te vengas, todos nos vengamos, viva la venganza, si la conjugamos. Venga, mi amigo, venga, mi hermano, que a veces la justicia se hace con la mano. Yo me vengo, tú te vengas, todo lo que vamos, viva la venganza, si la conjugamos. Ay, qué felicidad, como me gusta hablar español. Caballero, la gente de Ampanga es mal pensada, nada de rencor ni de odio. Esta es otra venganza, una venganza pa' guarachar, pa' guarachar. Esta es la guarabenganza. Si yo me vengo, tú te vengarás. Si yo me vengo, tú te vengarás. Mira que la gente está mal pensada. Si yo me vengo, tú te vengarás. Uno se venga de noche, otro de madrugada. Si yo me vengo, te vengarás. Uno se venga en la cama, otro en el sofá. Si yo me vengo, te vengarás. Asesinos, criminales, vengadores. Si no me vengo, te vengarás, que ya me voy con la venganza, calabaza, calabaza, cada uno su venganza.